hey muy buenas a todos mis queridos youtuber aquí comentando y vamos a hacer el capture el supply drop challenge del día nos toca ganar tres juegos en capture the flag ahora le pinche wey novato y como mexicano puedo dime si puedo hablar con un mexicano ahora que tú vamos a tal huele bicho están cambiando ya en serio dime que esa bandera la cogió porque enseguida dímelo dímelo y me siento bien dímelo dímelo no lo maté pero me mató otro con la espalda ya me mataron ahi mismo mira aquí el cabrón estaba campeando ahi a la madre él está arriba está arriba el cabrón este estoy solo en el medio con la bandera papi no puedo salir porque yo no tengo plan y me van a me va a explotar el guardia a la madre no yo me he cambiado ahora al aire por la espalda ah no necesito que me ayuden cuando tenga la bandera yo denme en el medio porque la cogieron bien estúpidamente ah no a la madre puñeta no 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 hay dos arriba en la bandera de ello hay dos En serio Mano vamos Que mierda el tipo ese Con la impa Yo eres una basura Mano Cogele y otra por medio Yo te ayudo Oye que queremos ir aquí Volando a nosotros Oye Oye por poco no la mato Dios era Esta gente que trae Vamos a cambiar la mierda De los lados estos Yo no tengo algo A preparar para esto tampoco Yo tampoco Tengo UAV por la mano Coge bandera y después por medio Dale vente dale Voy por B Detrás dos Vamos Bueno la pusiste Lo mismo Lo llevaron Lo llevaron Me mataron Se le llevaron la bandera Yo pues voy a matar Va por la vez Matelo 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 Coge bandera devuelta En serio hay un acostado el cabrón Al lado de la caja En la bandera de ellos Este cabrón JNNNNNNNNNNNNNNNNN dun ¿Cuál es esa? Las... Son a unos rigos, yo las quiero, mano. Quiero esas, las tiquitas y los traigres. Yo tengo las tiquitas. ¿Qué que quieres, hermano? Es pues nada, pero cuando uno desea tanto algo, la mierda se los dan. Cuando... Mira, yo no deseé la... la... la insanity. Yo no quería la insanity y me dieron la insanity. Tiene uno detrás de ti, cuidado. Vamos, pilla la bandera, pilla la bandera. Espérate que hay que matar al... hay que matar al cabrón ese. Ahí está. Hagan asistencia. A ver, voy detrás de ti. No sé qué me hagas llegar. No, me mataron a uno para mi, tú te mató y querérselo apurado. Mata, mata el que tiene la bandera, mata el que tiene la bandera. Ah, maldito, salió. Está aquí en beta, es quien ve. Shit. Maté, lo maté, pero ahí hay otro con él. Hay otro con él. Yo voy ahora. Y yo voy a montar esto para que lo toquen. Ahí está. Ya no te vas a hacer más nada, no te vas a hacer más nada para matarme. Friendly UAV above. Get back our flag. Get back our flag. Enemy dropped our flag. Ya se asato al mismo a nadie, no lo vi. We have the enemy flag. They got their flag back. Hay quien se ve que no se al frente y me mataron. Shit. Pero, ¿qué? Esta gente a mí me mató en un tío, en un sociedad de Dios. We must return our flag. They stole their flag. No, no captura, no captura. They returned their flag. Si no, se puede capturar para hacerlo para hacer el trabajo. No, no capturarla porque si no vamos a perder ellos. No, bien, pero pueden capturar nada más y después ganamos. A ver, a ver, a ver, ese es el desempate. Capturalo. Vamos a capturarla porque él está apasionando a tres buches con el druto. Oh, Dios mío. Él te va a estar matando un tiro. Ah, me mató, me mató. No pude, me pude hacer el salto. Lo que hice fue... Espera, se vuelve allá. No, no, no. Hay uno por el derecho. ¿Qué es lo que estoy tratando? Captúralo. Ahí está. Ahí está. Papi, aquí hay que coger la bandera lo más rápido posible para después que ellos no la puedan coger. Y tienen que atravesar por B. Por dentro de B. Es la forma más fácil. Y que es que no pasa corte, esto es lo bueno. Pero ahora, va. Aquí hay que coger la bandera lo más rápido posible. Mira, 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 Dios mío. Dale, 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 dale. Estoy detrás de ti, Caliwune. Cuidado, tiene uno atrás. ¡Ah! ¡Damn! ¡Mira ese cabrón no muere! ¡Ah! ¡Eso quiero matarte a la bandera y me mataron a mí! ¡Me están protegiendo! ¡Me están protegiendo! ¡Se van a meter los cabrones! ¡La pusieron! ¡A la madre puñera! ¡Para cogerla! ¡Tengo UAD! ¡Tengo UAD! ¡Yo voy a coger esa bandera y no voy a desaparecer! ¡Capture y defiende la bandera! ¡Eso estoy haciendo yo! ¡Pero después que llegue allá! ¡Lleguen ella la de los otros! ¡Ahí! ¡Hay una costa en el piso! ¡Sí! ¡Falga enemigo necesaria! ¿Viste...? ¡Pero después eso no va! ¡Joder! ¡Com個 percentual! ¡El sería el piso! ¡Al orbit! ¡Suprimar! ¡De las de todas partes! ¡Eso está suena! ¡O en verdad! ¡Oh! ¡Mira! ¡IF yani! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Primer jueguito, primer jueguito. Primer jueguito.